Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Que la vida como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Que la vida como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quieres la vida como el sol de lares para los dos? Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quieres la vida como el sol de lares para los dos? Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí ¿Quieres la vida como el sol de lares para los dos? Dímelo a mí ¿Quieres la vida como el sol de lares para los dos? Dímelo a mí Dímelo a mí Gracias por ver el video.